¿Estás pensando en vender algún objeto, una prenda de vestir, un bolso o lo que sea, por internet? O quizás ya tienes un anuncio publicado en alguna web, pero aún no has vendido nada. Hoy te doy las herramientas para crear el mejor anuncio publicitario, de manera que nadie se resista a comprar tus productos. Este video es en colaboración con Jimena del blog 123Dinero. En la caja de información puedes encontrar sus redes sociales y link hasta su blog. 5 consejos para vender por internet con un buen anuncio 1. Fotos de calidad La razón es sencilla, porque una imagen vale más que mil palabras. No hace falta que tengas una cámara profesional para conseguir buenas fotos de tu producto. Incluso las puedes hacer con tu móvil. Recomendaciones para que las fotos de tu anuncio no pasen desapercibidas. 1. Aprovecha la luz natural para hacer las fotos. 2. Coloca el artículo sobre un fondo de color neutro. Tu artículo tiene que ser el protagonista de la foto. 3. Haz fotos desde diferentes ángulos. De esta manera, el posible comprador podrá apreciar los detalles de tu producto. 4. Sube al menos dos fotos del artículo que quieras vender. 5. No subas fotos que estén borrosas. 6. Si lo que quieres vender por internet es una prenda de vestir, asegúrate de que esté planchada. Y mejor si la puedes colocar en una percha o maniquí, para que se vea con mayor claridad. 7. Segundo, un buen titular. 8. El titular que uses será la presentación de tu artículo, pero además ayudará a que los compradores lo encuentren cuando hagan sus búsquedas. 9. Lo que debes tomar en cuenta para mejorar tu titular. 1. Debe ser claro y corto. 2. Añade al título la talla y modelo del artículo. 3. Cuida la ortografía. 9. Una buena descripción. Haz una descripción de lo que quieres vender, aunque creas que con el título y las fotos queda claro. Al comprador le interesará tener más información, pero también evita hacer una descripción extensa. 1. No hace falta entrar en detalles técnicos, pero sí destaca la información que resulta importante para el comprador. Como por ejemplo, menciona el tamaño, la talla, color, accesorios si los tiene. Obviamente, todo esto va a depender de lo que estás vendiendo. 2. Haz una descripción sincera del estado del producto. Si es nuevo, usado o tiene algún desperfecto. 3. Usa diferentes palabras que describan el artículo. Por ejemplo, si quieres vender por internet unas botas para mujer, en la descripción también puedes decir zapatos de mujer, tacones altos. La idea es usar palabras que la gente pueda usar para llegar a tu producto. 4. Precio justo. Entiendo que te gustaría recuperar el valor que pagaste por el artículo, pero lastimosamente no funciona así. Ni tampoco puedes darle un precio por el valor sentimental que representa para ti, sino un precio realista y lógico. 5. ¿Cómo puedes saber cuál es el precio razonable para tu artículo? 1. Busca en la web donde quieres publicar y en otras. El producto que quieres vender. Verifica el precio que venden las demás personas, para que te hagas una idea de cuál es el valor real. Fíjate también en el estado de los productos que se venden y cuánto tiempo lleva ese anuncio publicado. 2. El precio debe corresponder al estado del artículo. 3. Indica el precio con claridad y que sea visible en tu anuncio. 5. Ofrece alguna garantía. Aunque se trate de un artículo usado, considera ofrecer una garantía de unos días al comprador. De esta manera, estará dándole más confianza y estará aportando un valor añadido que quizás otros no tienen. ¿Para qué artículos se valen estas recomendaciones? Son válidas para todos los artículos que quieras vender por internet. De hecho, en la mayoría y casi en todas las webs, te van a pedir esta información para publicar tu artículo. Si queremos vender en internet, está claro que nos vamos a encontrar con una gran competencia. Pero al tener un buen anuncio, tienes muchas más posibilidades de vender. Espero que te hayan servido estas recomendaciones y puedas subir tu anuncio y conseguir esas ventas que tanto deseas. ¿Te animas a contar tu experiencia? ¿Has vendido alguna vez en alguna página web de segunda mano? Estaríamos muy felices de leerte en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. O si quieres, también puedes contactarnos al correo camil.aprendizfinanciero.com. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para no perderte más videos. Nos vemos en la próxima. En nuestro diario vivir, estamos cargados de cosas para hacer. Si no sabemos organizar todo esto, nos genera un estrés enorme y por consiguiente somos menos productivos. Hoy quiero mostrarte cómo organizarte para...